La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso garantía económica y presentación periódica contra la conserje María Jiménez y su hija, ambas acusadas de agredir a Maritza Almans, directora del Centro Educativo Eusebio Manzueta, en esta ciudad. Mientras eran conducidas al tribunal y ser cuestionadas sobre lo sucedido, manifestaron. Hasta ahora, hasta el momento no. ¿Dónde se está repitiendo? No, pues ya lo sabía. ¿Ya les ha pasado que ya cuándo está? Sí, ella fue a mi casa. Sí, ella fue a mi casa. Tengo pruebas de que ella fue a mi casa y testigo también. ¿Después de las medidas de coerción qué decir ahora? Es para ustedes. Los representantes legales, tanto de las agresoras como las víctimas, expresaron. Una garantía económica a nuestras representadas, a la hija de 30 mil pesos y a la madre de 20 mil pesos. Ya que ha sido la calificación jurídica que debía de darle el Ministerio Público, un 309, no es como quería el abogado de la parte civil, querer tratar de confundir al tribunal, de que un 295, asociación de malhechores y una serie de artículos que yo no sé de dónde lo sacó él, para tratar de confundir al tribunal. Pero el Ministerio Público hizo en su trabajo la investigación que debía de darse. Versión ofrecida a nuestro medio asegura que todo se generó por viejas rencillas personales y no por la construcción de un filtrante, como se había resaltado en la primera información. Para NTN, su noticiero regional, Joanne Paulino.